Hola, ¿qué tal familia emprendedora? Bienvenido a este tu canal, Quiero Emprender. En esta oportunidad te traigo un super video, como te tengo acostumbrado. ¿Cómo colocarle un botón de WhatsApp a nuestro sitio web construido con chita? Entonces, sin tanto preámbulo, vamos a entrar en materia. Entonces, déjenme compartir pantalla y enseguida entramos en materia. Este es el sitio web que estoy construyendo para uno de mis clientes y necesito colocarle un botón de WhatsApp para que los clientes estén en contacto permanente con, digamos, este negocio. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, directamente, chita, pues en este momento no tiene una forma de colocar ese botón para que se pueda visualizar desde el escritorio y desde el sitio móvil. Por lo tanto, te voy a recomendar un, digamos, una opción que es muy interesante y que te la voy a dejar aquí en la descripción el enlace para que puedas utilizarla. Vamos a entrar acá a, digamos, el botón que básicamente es una aplicación que permite que pueda conectar en mi sitio, en chita, pueda conectar el botón de WhatsApp. Pero bueno, obviamente es completamente gratis y por ser gratis tiene unas limitaciones, pero no importa, eso no sirve. Claro, si tú te dedicas a construir páginas web desde chita, te recomiendo que accedas y la compres porque es muy económica. Entonces, básicamente, vamos a hacerlo con tres pasos. Entras a la página, headbutton.io y seguimos los tres pasos. Primero, elegir la aplicación de mensajería. En este caso, quiero WhatsApp. Entonces, aquí le vamos a colocar el número sin olvidar el indicativo. Para el caso de mi cliente, está en Colombia, le coloco el 57 y coloco el número de celular. Sí, vamos a colocarlo aquí rápidamente. Este es el, no me lo sé todavía, así que lo tengo anotado. Entonces, ahí está el clic. Voy a verificarlo. Perfecto. Ya, ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a personalizar tu botón. Pero bueno, la personalización no es tan efectiva porque, por ejemplo, insertar el logo de la empresa no lo podemos hacer. Únicamente lo podríamos hacer para la versión paga. Y aquí el mensaje de bienvenida tampoco lo podemos colocar dado que no es versión paga. Pero sí podemos colocarle un llamado a la acción. Entonces, vamos a decirle, envíame un mensaje. Podemos, enviamos, aquí vamos a colocarle un mensaje que diga, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ayudarte? Listo. Vamos a colocárselo aquí. En pregunta, ¿cómo puedo ayudarte ese mensaje precargado de WhatsApp opcional? Bueno, listo. Entonces, dejémoslo ahí. Aquí la posición izquierda o la derecha. Yo lo voy a dejar a la derecha de mi sitio web para que aparezca allí. Listo. Todo esto es versión paga. Entonces, dejémoslo quieto. Y aquí nos vamos. Solamente colocamos el correo electrónico. Yo le voy a colocar mi correo electrónico para que me lo envíen a mí. En Gmail, por favor, en un negocio es online, gmail.com. Y automáticamente le doy allí y listo. Verifico que todo esté bien. Perfecto. Ok. Todo está perfecto. Y le doy acá que me envíen el código. Ya este código me lo enviaron al correo. Pero también, mira cómo me vas a ir. Cómo puedo ayudarte. Y aquí está mi botón de WhatsApp. Ahí está la vista previa. Esto lo copio todo. Le doy copiar. Y me lo llevo a mi sitio de Chita. Entonces, vamos a Chita. ¿Cierto? En esta parte, aquí de la página, en el sitio de nuestra página. Vamos aquí y le damos configuración del screen. Nos vamos aquí y cuando me salga la primera línea, control-V, pego y le doy guardar. Ok. Doy guardar. Espero que se guarde. Y automáticamente guardo y doy republicar. Listo. Ok. Entonces, ahora sí me voy a mi sitio web. Voy aquí a darle guardar. Estoy en... Voy a mi sitio web. Le doy guardar. Y le voy a decir que ir al sitio web. Entonces, voy al sitio web. Y allí debe aparecerme... Debe aparecerme el botón aquí. Miren, en la parte derecha. Ok. Aquí está el botón en la parte derecha. Y doy clic allí. Y no me aparece ningún tipo de mensaje. No me aparece ningún tipo de mensaje porque no se puede en esta versión gratuita. Y aquí puedo darle continuar. Y bueno, ya puedo ahí... Digamos que puedo escribir a la persona que se encuentra en este momento. No me sale porque no tengo mi WhatsApp habilitado. Pero si tú estás en una versión móvil, pues claro que te va a aparecer de manera casi que inmediata. Entonces, aquí tú puedes minimizar. Y básicamente, desde la versión móvil y desde la versión escritorio, podrás utilizar tu botón de WhatsApp para que tus clientes se comuniquen de manera automática con tu negocio. Y estés en permanente comunicación con tus prospectos o con tus clientes. Bueno, no siendo más, si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal o dale un me gusta. Y si te vas a suscribir, recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para que sea el primero o la primera en recibir todo este contenido que estamos haciendo para ti sobre Builderall. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!